El presidente Trump hoy dio la cara a la prensa ante los múltiples escándalos que asedian a su gobierno. Dijo respeta que se haya nombrado un asesor independiente, pero arremetió contra esa decisión diciendo que lo único que esto hace es dividir el país. Hablando junto al mandatario de Colombia, Trump insistió en que nadie descubrirá conexiones entre su campaña y los rusos. Y negó rotundamente haberle pedido al exdirector del FBI que cerrara la investigación de su ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn. En las redes sociales, el presidente atacó duramente la designación de Robert Mueller como asesor independiente de la investigación de los nexos del gobierno ruso con su campaña. La más grande cacería de brujas de un político en la historia de Estados Unidos, escribió. El nombramiento fue una sorpresa para la Casa Blanca que recibió la noticia solo una hora antes de que se hiciera pública. Pero aunque el presidente mantiene que la investigación independiente no descubrirá vínculos entre su campaña y los rusos, ahora se informa que Michael Flynn y otros asociados de la campaña habrían tenido por lo menos 18 comunicaciones con funcionarios rusos que no reportaron. Fueron a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos. Flynn también le habría notificado al equipo de transición que él estaba bajo investigación federal por recibir secretamente dinero de fuentes turcas durante la campaña. Aún así, el mandatario lo nombró su asesor de seguridad nacional. Todas estas cosas se van atando. Es la suma de eventos, ya no es un solo evento, pero sí le presenta un problema para el presidente el que haya sabido de Michael Flynn antes de las recomendaciones que se le hacen a él para poder escoger diferentes candidatos. Trump aseguró que está muy cerca de nombrar a un nuevo director del FBI, entre tanto ahora también busca cambiar la conversación y enfocarse nuevamente en su agenda. Con todos estos escándalos al hombro, el presidente marcha mañana su primer viaje internacional al Medio Oriente y Europa, uno que podría verse empañado por toda esta controversia que deja aquí en casa. En la Casa Blanca, Janes Rodríguez, Univisión. ¡Suscríbete al canal!